Aunque Phoebe esté viva, no va a vivir mucho Tal vez pueda salvarse ella misma antes que él la encuentre Sí, pues es mejor que sea rápido, casi son las siete Aunque si alguien puede hacerlo, es Phoebe, ¿no crees? Sí, hasta sin su nuevo embrujo Y poner el mensaje en el collar de Kitty es muy de Phoebe Yo no habría pensado en eso Tampoco yo Fue un gran plan Si salimos de aquí, le voy a comprar un par de zapatos También le compraré un bolso El embrujo Oh, Dios Tres palabras en latín La duda es, ¿cuál es tres? Oh, Dios No, vamos, vamos Están en la punta de mi lengua Terbe o mes Algo de terbe o mes Liber, liber, liberache No, no es liberache No Está en latín El embrujo se acabó Y ya no entenderé latín jamás Dije que volvería Hola, Phoebe Despírete de tu familia ¡No! Absolvo Amito Amplus ¿El hechizo? Semper Mea El castillo se quema No, el castillo no La pintura Malcolm debe estar haciéndolo Debe estar con Phoebe Phoebe, estás viva Sí No digan más Malcom ¿Y Jane? Ella es bruja Estúpida bruja Tú y tus hermanas terminarán quemándose ¿Esto buscas? Paralízala ¿Y Kit? Ahí está, ahí está Aquí está Es increíble que la olvidáramos ¡Perve ovnes! ¡Liberar! Yo no quería que murieran Solo que quedaran atrapados en ese lugar para siempre Pero mira Ya no te preocuparás de las quejas del dueño de la pintura Y no vas a tener que preocupar a nadie Con un llamado de auxilio supernatural Pues gracias por sacarnos, Phoebe ¿Cómo le quitaste el collar a Malcolm? Usé unas capacidades muy diferentes y complicadas ¿Lo robaste del bolsillo? Lo robé del bolsillo ¡Pibby! Él era un brujo, ¿no? Es lo mejor que he hecho ¿Qué? ¿No? ¿Qué es eso?